Hola chicas, ¿qué tal? Bueno, ya estamos con el segundo vídeo que va sobre los aparatos que yo utilizo para el cuidado de mi cabello. Vale, pues lo primero que uso a diario, os voy a enseñar, es este secador de Roventa, de Spect Pro, es un secador iónico, ¿vale? Tiene aquí, pues esto de la temperatura, o sea, esto es la potencia, la temperatura y tiene aquí una pestañita que es Respect y es que cuando la pulsamos, pues echa el aire de una forma que va secando el pelo progresivamente para que no pierda la hidratación de golpe, o sea, para ir manteniendo la humedad en el pelo, eso es lo que me explicaron las chicas. Y bueno, pues esto yo lo uso a diario y me va genial porque lo de que sea iónico sobre todo me viene muy bien para no tener el pelo de león como yo lo tenía antes, esto me lo compré hace poco y me venía con el difusor, ¿vale? Que esto también lo uso sobre todo en verano, cuando me rizo el pelo con espuma. Luego tengo una plancha que no sé cuántos años tiene, podrá tener como diez años, ¿no? Pero ocho. Es esta Babyliss Glass, tiene aquí pues dos botoncitos para encenderla y apagarla y tiene aquí E para controlar la temperatura, hasta 200 grados. Y ves que es como de espejo. Y esta pues la uso para el flequillo, porque tengo otra que es mejor, lo único que como esta tiene un peinecito, pues no se me resbala tanto. Y a lo mejor para hacer ondas también uso esta, aunque el otro me da un resultado mejor, pero para que no se me escape el pelo pues también la uso, ¿vale? Porque ya sabéis que cuando rizamos pues es más fácil que se nos resbale el pelo. Entonces este peine nos ayuda a evitarlo o a que ocurra menos. Vale. Y la segunda plancha que tengo, me la regalaron el año pasado por mi cumple, es esta de Philips, que es increíble. Es súper buena. Tiene aquí para más y menos para controlar la temperatura y lo que tiene este botón sirve para activar como una mini vibración, que tú, esto no vibra, pero suena en plan de... Y lo que hace es que alisa el pelo, o sea, con la vibración esa que tú no lo... O sea, tú te lo pones sin vibración y con vibración y con vibraciones que se te queda y que te puede durar el pelo liso un montón. Porque a veces que yo he salido, me ha llovido encima y no es lo típico de cuando hay un poco de humedad que se te pone así. Nada, no se bufa esto, pero en todo el día. O sea, esto sobre todo lo uso para alisármelo. Y para rizarme a veces también, pero como os digo que esta no tiene ningún peinecito, pues al ser así anchita se me resbala más. Y la verdad es que yo prefiero estas anchas. No tengo ninguna finita porque como tengo tanto pelo con una fina, pues tardaría dos días en peinarme. Entonces, pues esta es increíble. O sea, genial. Vale, esas son las dos planchas que tengo. Luego tengo estas tenacillas que si os digo lo que me costaron o reís, no pone ni marca ni nada. ¡Uf! ¡Qué fastidio el ordenador! ¿Veis? Unas tenacillas que tienen bastantes recambios. Me recuerdan a unas que han enseñado de... no sé si son de Roventa con... que tiene como varios recambios aquí. ¿Veis? Este se levanta. Así puedo girarlo, lo giro y lo quito. Entonces tengo varios recambios. Este... Tengo este que es una planchita también... para estas ondulaciones que se hacen. ¡Ay! ¡Ay! ¿Veis? Pero vamos, esta... ¡Uf! Estoy más ágil yo hoy que me voy a cargar todo. Esta no la uso casi este cabezal. Y luego también tengo este para hacer como unos rizos más planos. Estos que son como así. Y esta que es un pelín más pequeña. Vamos, yo la que más uso es esta que es más grande. Porque así también tardo menos. Entonces, pues esto se pone así, se gira y se cierra. Vale, esto lo compré en Botega Verde Online en una oferta que lo tendrían descatalogado, lo que sea, por 5 euros todo, con los recambios. No es la maravilla de los mundos. Pero porque a mí me da mucha pereza rizarme el pelo así porque tardo muchísimo. Prefiero con la plancha. Pero vamos, que por 5 euros... ¡Genial! Y también tiene como 4 años o algo así. Vamos, y yo el cabezal que uso es este. Me pongo el pelo así y se me queda pues un tirabuzón mucho más marcado. Y que a lo mejor pues sí que me aguanta más que con la plancha. Y nada más, chicas. Estos son todos los aparatos que tengo, ¿vale? Los que más uso... Bueno, a diario el secador. Y las planchas pues para... para el flequillo y tal. Como vais a ver en otro vídeo. ¿Vale? Pues nada, muchas gracias por verme y continuad con el... Con la serie de Cuidados de Pelo. Venga, chicas, hasta pronto.